Hola amigos, Jorge Cortés de nuevo con un video. ¿Cómo hacerle el bypass de administración remota a tu iPhone, iPod o iPad? Tienes este tipo de pantalla en tu teléfono o en tu iPad. Es de administración remota o Remote Management, también conocido como MDM. Cuando intentas entrar, después de pasar por los ajustes que metes, tu ciudad, tu país donde vives, tu planeta. Después de eso, te salta esta pantalla. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conectarte a iTunes. Esperar a que te lo reconozca. Por cierto, siempre lo reconoce como si no tuviera ninguna clase de bloqueo. Pero lo que vamos a hacer es conectarlo para sacar el número de serie. Lo copias. Y de ahí nos vamos a ir a MDMbypass.com. No se vayan a equivocar, solamente esta dirección. MDMbypass.com. Tiene un precio de $20. No necesitas hacer jailbreak. Metes aquí tu número de serie y le presionas a pagar con PayPal. La herramienta sí es gratuita, pero el registro de tu número en nuestro servidor sí tiene ese costo. Bien, una vez que hayas metido tu número, lo registras, tu iPad lo vas a restaurar. Si te pide que lo actualices, mejor lo actualizas al más reciente. Porque podemos pasar directamente al más reciente y vamos a poder hacerle el salto, el bypass. Este proceso pues se lleva un ratito. Esto no es iCloud, aclarándolo bien. No es iCloud. No es otro tipo más que de administración remota. Son teléfonos o aparatos que le pertenecían a alguna escuela, a alguna empresa y se olvidaron quitarle el perfil. De hecho, nadie se lo puede quitar, ni siquiera Apple lo hace. Solamente podemos hacerlo nosotros. Hay otras maneras de hacerlo, pero requiere hacerle jailbreak. Y en estos momentos no hay jailbreak para los dispositivos que estén en el iOS 14.1. Pero nosotros sí podemos hacerlo, hacer el bypass estando en cualquier iOS. No importa si es el más reciente, 14.1 y si sale el 15, también vamos a poder brincarlo siempre. Es solamente una vez el pago. No necesitas volver a pagar. Si por accidente lo restauraste o lo conectaste a iTunes y te lo bloqueó, solamente corres nuestra herramienta de bypass y vas a poder brincarlo de nuevo, sin costo alguno, repito. Bien. Una vez que se está restaurando, que tenemos la manzana y la barra de progreso, vas a bajar la herramienta. La herramienta de acuerdo a tu plataforma. Si estás en una computadora Windows, vas a bajarla de 64 bits. Por lo general, las más viejas traen 32 bits. No importa si les aparece esta pantalla como si fuera uno nuevo, no sucumban a la tentación de querer programarlo porque les va a brincar de nuevo el bloqueo. Bien. Vamos entonces a mdmbypass.com y vas a bajar la herramienta. Esa pudiste haberla bajado desde antes, tenerla lista en tu escritorio. Y una de las pruebas de que es la correcta, ahí va a aparecer mi nombre, Jorge Cortés, a la hora de que la abres. La herramienta la realiza Berat Bardalí. Y él te puede atender las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hay veces que se tarda un poco en contestar, pero siempre, siempre contestamos. O puedes contactarme también por medio de los mensajes de YouTube y te puedo dirigir hacia la solución. Muy bien. De hecho, si no puedes, mira, aplicas nada más, conectas la herramienta, le das a Bypass MDM e inmediatamente te lo va a brincar. Se tarda unos cuantos segundos, unos 10 segundos, tal vez, y te va a decir MDM Bypass Done. De hecho. Así de fácil. Te digo, te ofrecemos el respaldo de asesoría las 24 horas. Berat lo va a hacer. Si no lo encuentran a él, mándenme WhatsApp a mí. Yo también los puedo ayudar. Si de plano no puedes en tu computadora, te podemos asistir por medio de TeamViewer. Es cuestión de que lo instales, nos pases el nombre de usuario y contraseña y nos conectamos. O él se conecta directamente a tu computadora y de ahí lo pasa. Muy bien. Una vez que se restauró, que reinició, metes todos tus datos. Puedes meter tu cuenta, tu contraseña, un passcode. Puedes meter tus aplicaciones. No hay peligro de que te localicen. Esa es una cosa que siempre me han preguntado. Oye, ¿me pueden localizar? No te van a localizar puesto que ese ya fue liberado. Y es como si fuera un aparato nuevo. Puedes apagarlo. Puedes prenderlo sin problema alguno. Puedes actualizarlo directamente desde Wi-Fi. Cuando te llegue la actualización nueva, actualiza sin peligro alguno. Y todo bien. Puedes apagar, puedes extender. Y todo va a correr como si fuera un nuevo, uno original. Con todos tus datos, con todas tus cuentas. Puedes ponerle todo. Bueno, eso es todo. Gracias.